Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Desarma esas panicas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío todo lo vivido por alguien, por alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, eso será todo mi amor y mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de romita, no me descuadro Saludos a Formosa, Javier, Frente y Familia Carlos, Frente y Familia, Nicola, Frente, muchas gracias A todos Formosa, Mancilla y Bernaduras Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, eso será todo mi amor y mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de romita y no me des tu adiós